Al ingeniero Daniel Solís Prada, especialista de desarrollo de la empresa eléctrica aquí en Granma. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Yunel, para ti y para los televidentes de la provincia. En la jornada de ayer, recuerdo que usted comentaba con el colectivo y con los televidentes que la situación energética no fue tan desfavorable como en la semana anterior. ¿Hoy presentamos esta misma panorámica? No, hoy el día está bastante complicado. Ayer, como promedio, afectamos una hora y 48 minutos los circuitos. Se afectaron 13 circuitos, pero ya a las 5 y 40 de la tarde estaba todo restablecido. O sea que no fue mucha la afectación, no hubo necesidad de afectar todos los bloques que estaban previstos. Aquí quiero aclarar, Solís da el resumen global. Como promedio, como promedio se afectó una hora y 40 minutos los circuitos. Puede que haya habido un circuito que la afectación duró 4 horas, 3 horas, 1 hora. Quizás media hora, pero como promedio, 1 hora y 40 minutos. ¿Y por qué hago la aclaración? Ayer un televidente me preguntaba que por qué se había dicho en el programa que X día la afectación había sido de tantas horas cuando para su circuito fue más. Y le aclaré eso mismo, es que siempre damos el resumen global, es decir, la afectación como promedio para los circuitos de la provincia. Entonces, con esta panorámica que tiene hoy el territorio, ¿pueden haber afectaciones de más tiempo para los circuitos en esta jornada, Solís? Sí, sí. Bueno, antes de referirme a lo que decías anteriormente, ayer ningún circuito llegó a las 4 horas. O sea, que no hubo necesidad de llegar a las 4 horas. Hoy el sistema está bastante complicado. Hoy, en este momento, en este minuto hay 20 megawatts afectados. Los bloques, por lo general, se programan unos 15 megawatts. Y entonces ya la situación es muy complicada. En el país hay un déficit de 230 megawatts que haya afectado, provocado por varias unidades fuera. Bueno, Guitera sigue fuera, como la población conoce, se ha ido informando. Están trabajando en función de darle solución para este fin de semana. Pero bueno, están fuera dos unidades en Renté, la 3 y la 4. La unidad 4 en Nuevita, que es 10 de octubre. Están fuera las dos patanas que hay en el Mariel. Está fuera la planta de energaje en Varadero. Y la unidad de talla piedra, que había entrado a un servicio hace un día atrás, salió de nuevo. Entonces, eso computa 230 megawatts. Y a nosotros, en este momento, tenemos afectados 20 megawatts. ¿Qué hemos hecho? El bloque 2, que estaba planificado de 8 a 12, está íntegramente afectado en este momento. Pero bueno, como los bloques están hechos en base a 15 megawatts, hay 5 megawatts. ¿Qué es lo que hacemos? Se coge de los bloques que estaban en plan en la madrugada, que no se afectaron. Quiere decir, para no repetir después más cargas. Y hay bloques afectados. Pues la zona de Mazó está afectada, que tocaba en horario de la madrugada, fuera del horario. Pero bueno, no se afectó cuando le tocaba por la madrugada. Para poder llegar a los 20 megawatts que tenemos afectados en este minuto. ¿Qué se afectaría en el transcurso de la tarde y la noche, de ser necesario? ¿Cuáles serían los bloques que está previsto se afecten, repito, tarde y noche de este martes? Bueno, en este momento está el bloque 2 afectado. El bloque 2 comprende Jimmy Hilsel, General Benítez, el Manzanillo, Santa Rita, Guisa, el Tronque de Guisa, el Yarey, Mazó y el 5595 que alimenta al municipio de Guayarriba y la zona de Mabá y Julia. Eso en este minuto está afectado. Que es el bloque 2 íntegro. Más Mazó que dije que correspondía al bloque de la madrugada. Bueno, para las de 12 a 4 es el bloque 3. El bloque 3 lo comprende los circuitos, bueno, el circuito de Río Cautos, Guisa, la segunda subestación, el circuito Horacio Rodríguez en Mazanillo, el 4092 Cautos Cristo, la Unión en Bayamo, Diesel en Mazanillo, que son dos circuitos, Especial y Caimare, y el circuito 4098 que es Aquená, la zona de hasta el entronque de Guisa. Eso sería de 12 a 4. En el horario, el bloque 3. El bloque 4 sería de 4 a 8 de la noche. Bueno, ese fue el que dije ahora, el bloque 4. Sí, lo que acabó de decir ahora Solís es el bloque 4 que se va a afectar de 4 a 8 de la noche. Y el bloque 3. Que es de 12 a 4. De 12 a 4. Del día, de 12 del día a 4 de la tarde. Banda de Sil, Mazanillo, Jiguaní, Desarrollo, el municipio de Oniquero, Desarrollo, Bayamo, Campechuela y Santa Isabel en Mazanillo. Y de 8 a 12 de la noche, el bloque 1, que lo comprende Medialuna, Municipio Medialuna, Circuito Rosa de Bayamesa, Municipio Llara, Palmarón en Jiguaní, la zona industrial de Bayamo y Morino Rojo en Bayamo. Eso sería de 8 a 12 de la noche. Esa es la planificación de circuitos que deben afectarse en lo que resta del día de hoy. El ingeniero Daniel Solís acaba de explicar que hay una situación bastante seria con la generación de electricidad en el país. Y pudiera incluso incrementarse otros circuitos si la solicitud de afectación a nivel del país es mayor. ¿Es así, Solís? Sí, los bloques por lo general están hechos para unos 15 megawatts. En este momento tenemos 20. Siempre que pasa de 15 tenemos que acudir a otros bloques. Siempre tratamos de coger los que ya no se han, estando planificados, no se han afectado. Y tratando de equiparar los circuitos. O sea, equipararlos en tiempo, que no se afecte más circuitos en horas comparado con otros, llevando la estadística de días atrás. Solís, como promedio, ¿se planifica para el día de hoy que la afectación puede estar sobre las 4 o las 5 horas atendiendo a estos 230 de déficit que tiene hoy el país? Bueno, atendiendo que no hemos afectado los circuitos que estaban por la madrugada de 12 de la noche a 4 y de 4 a 8, planteamos 4 horas como promedio. O sea, como máximo, es lo que estamos planteando. Tiene que ser que haya mucho más de 20 megawatts para tener que pasar de las 4 horas. Pero estamos, no renunciamos hasta último momento a las 4 horas como máximo en cada circuito. Gracias, Solís, por haber estado con nosotros con toda esta información al detalle de las posibles afectaciones al servicio eléctrico en lo que resta de la jornada de hoy. Gracias. 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 Gracias.